los juegos de call of duty son muy simples en realidad que mucha gente tacha de básicos y hasta aburridos pero ya les digo yo que no lo son es verdad que cuando juegas un call of duty no lo haces porque estés esperando una campaña a nivel red dead redemption por muy buena que sea modern warfare es para mí el ejemplo perfecto y quizás máximo exponente de lo que esta saga puede entregarle a un jugador una campaña sencilla ligera con una muy buena historia un gran mensaje básica pero de calidad y con una jugabilidad brutal claro pero cuando la saga se pone las botas y los escritores tienen ganas de hacer algo bueno de verdad créanme que tiene como hacer hoy vamos a hablar del que para mí es uno de los mejores plot twist que he visto jamás en un videojuego y de los momentos más chocantes de los mismos eso sin duda tengo que reconocer que si bien en su momento le di una probada a juegos como el call of duty 2 o el 3 para mí la saga inició en call of duty 4 nunca le había dedicado tantas horas a un juego de la saga como se las dedique a este al menos no desde halo 1 por ejemplo y como no hacerlo este era el juego de guerra moderna perfecto en su momento uno en el que todos trataban de adherirse a la tendencia de que call of duty había creado y curiosamente fue este juego el que terminó por enterrar la estúpida tendencia de juegos de segunda guerra mundial que estaba monopolizando el mercado y que justamente call of duty seguía perpetuando y esto era algo que yo la verdad encuentro absurdo porque cada uno era más parecido al anterior y a medida que salían más call of duty más medal of honor más battlefields se moría la gracia que tenían estos juegos ya que ninguno estaba ofreciendo nada verdaderamente nuevo y para ese punto creo que ya todo el mundo debía estar harto de esos juegos así que cuando llegó modern warfare creo que fue un auténtico golpe sobre la mesa uno que muchos no se tomaron muy bien seguían aferrados a su básica temática de la segunda guerra mundial y no querían ver cómo la industria avanzaba había también otro grupo que tenía miedo de que modern warfare fuera otra decepción como lo había sido call of duty 3 o meral of honor airborn en su momento por lo que había cierta tensión alrededor de este juego y no se sabía si cumpliría las expectativas pero spoiler lo hizo y con diferencia modern warfare fue en su momento la evolución perfecta de lo que venían siendo los juegos fps militares trajo incontables innovaciones que cambiaron no solo la jugabilidad y la manera en la que había que afrontar el juego sino que cambió la mentalidad de los jugadores la campaña británica podríamos decir que es la principal de esta entrega nos da una experiencia completamente nueva y diferente a lo que teníamos aquí lo que destacaba era el sigilo la táctica los gogles de visión nocturna y los silenciadores también una cara mucho más pausada y sofisticada de la guerra además si bien cumplimos el rol de un novato no somos un random que va por ahí en el campo de batalla somos parte del sas somos parte del sas la crem de la crem lo mejor de lo mejor somos un auténtico comando especial por lo que la metodología de esta gente es muy diferente también y claro la gran diferencia con los juegos anteriores aquí tenemos al capitán price quien va a ser básicamente nuestro salvador durante toda esta campaña ahora bien por el lado de los marines tenemos que la campaña americana tiene un panorama totalmente distinto mucho más parecido a lo que eran los juegos clásicos batallas a gran escala un soldado normal viéndose envuelto en tremendo conflicto contra un ejército rival pero esta vez con todo lo que la modernidad nos trajo la historia de esta campaña es simple un terrorista organizó un golpe de estado en un país del medio oriente y los eeuu pues van a invadir el país para restablecer el orden impedir la amenaza global muy simple si me preguntan a mí una excusa para ponernos en medio del conflicto que es un auténtico caos una experiencia call of duty pura y dura como los clásicos pero este juego va más allá tiene algo más cuando vamos con price y los suyos siempre tenemos la sensación de victoria en la primera misión conseguimos el manifiesto de la carga y el barco además se hunde perdiendo la ojiva nuclear cuando van a rusia a rescatar nicolai pues rescatan a nicolai es victoria tras victoria mientras que cuando vamos con los americanos es todo lo contrario en la primera misión no logramos capturar al azad y en las otras dos nos limitamos simplemente a rescatar y escoltar un tanque lo cual nos deja la sensación de que podríamos haber hecho algo más grande en juegos como world at war incluso estamos todo el tiempo en el frente somos los protagonistas de la guerra pero aquí en modern warfare somos una parte pequeña del conflicto nada más aquí viene la misión sorpresa y pavor shock and wave en inglés y a este punto hemos venido consiguiendo objetivos más pequeños como que el tanque fuera asegurado y puesto de vuelta al ruedo pero nada de lo que hemos hecho ha sido verdaderamente efectivo para capturar a khaled por lo que tenemos que tomar al toro por los cuernos y atacar con todo es aquí donde comienza el embate final todas las tropas cada black hawk helicóptero de transporte tanque abrams todos y cada uno de los efectivos dispuestos para esta operación están en un gran ofensiva es un todo o nada para capturar ese maldito esta vez nuestro equipo otra vez se limita a despejar ciertas ubicaciones y prestar apoyo a compañeros derribados pero sentimos que hacemos parte de algo más grande por lo que a medida que el final de la misión se acerca sentimos la tensión al azar debe estar cerca pero de repente se nos informa de una amenaza nuclear en la ciudad por lo que tenemos que salir de ahí cuanto antes pero entonces nuestro helicóptero compañero cae y no podemos dejarlo ahí entendemos que al azad pues ya se habrá escapado por lo cual será en otra oportunidad en lo que lo atrapemos pero no podíamos dejar a nuestro compañero así que aún a riesgo de que fuera una emboscada bajamos y nos abrimos paso para sacar a la piloto de allí una escena sacada de black hawk down la película perfectamente interpretada aquí ajustada al momento ideal donde pensamos que nos vamos a dirigir como grandes héroes era muy predecible que íbamos a salir de aquí como unos auténticos badass viendo una explosión a nuestra espalda pero creo que a estas alturas de la vida todos sabemos que eso no pasó porque después de rescatar a la piloto seguimos disparando para cubrir nuestra salida de allí y entonces llega el que considero el momento más memorable de todo este juego que desata un infierno el capítulo siguiente repercusió en los es el que termina por matar todas nuestras esperanzas de que estos personajes se salvaran. Es una simple sección que no supera los 5 minutos, pero que nos permite ver las consecuencias de esta terrible catástrofe. Jackson muere en medio de un infierno radioactivo de ruinas y cenizas. En la versión remasterizada vemos por ahí unos cuantos soldados atravesando el mismo sufrimiento que nosotros, que de por sí ya nos estamos muriendo desde adentro por la radiación, pero en la versión original es aún más perturbador, porque estamos totalmente solos. Es un ambiente desolador, muerto y muy opresivo. Solo escuchamos los sonidos de la radiación y de nuestra propia muerte, sin nadie a nuestro alrededor. Es como un infierno personal. Este nivel es el que llega para demostrarnos que no somos héroes. Para 2007, esta es de las primeras veces en la historia de los videojuegos que alguien se atreve a hacer algo así, asesinar al personaje principal de esta manera tan despiadada y poco memorable. Morimos como un perro abandonado, alejado de la mano de Dios, lejos de esas muertes épicas, precedidas por un gran monólogo o un legendario sacrificio. Aquí nuestra muerte fue vacía, no significamos nada, no hicimos nada durante este conflicto, no salvamos a nadie y así mismo terminamos como la nada misma. Creo que todos esperábamos algo memorable, un héroe que pasara a la historia con su gran victoria, y en su lugar recibimos esto, uno de los mejores plot twists en la historia de los videojuegos. Esta misión es sin duda legendaria, pero corrió con la mala fortuna de encontrarse en el mismo juego en el que está todos camuflados, ya saben la misión de Pripyat, que al venir después de sorpresa y pavor, pues se roba a todos los reflectores. Una misión que marcaría un antes y un después, y que todos los juegos posteriores de la saga intentarían replicar de algún modo, y que sin duda merece su propio video. Creo que lo único satisfactorio que nos queda después de todo esto, es que el gran capitán Price toma revancha de lo que pasó, y asesina con sus propias manos, tanto a Khaled al-Assad, como posteriormente a Makarov, que fue el verdadero culpable de esta tragedia. Este Call of Duty Modern Warfare, es sin duda de los mejores juegos shooter en la historia, de los más grandes, y podríamos hacer muchos videos alrededor suyo, analizando todos y cada uno de sus aspectos. Creo que al final del día, cuando lo jugamos, todo el mundo puede quedarse con algo. La realista campaña de los marines, la fantástica campaña de los británicos, el carisma del sargento Griggs, el papel estelar del capitán Price, la gran misión final y muerte de Sakaev, la inmortal misión de Pripyat, todo el mundo puede destacar algo de este juego. Pero yo hoy quiero destacar, que este juego, no solo fue el que me indujo definitivamente a la saga, y que me hizo un acólito suyo, como si de un culto religioso se tratara, sino que fue el primer juego, que me hizo entender la crudeza de la guerra, para que luego vinieran otros, a explotarla aún más. Si quieren que al fin traiga ese análisis de Spec Ops The Line, que sin duda es de los juegos que más me han pedido desde que me dedico a hacer análisis, pues quiero que me lo manifiesten en los comentarios, amigos, dejen todo su apoyo, por favor, ya sea con un like, comentario o suscripción, que siempre ayudan. También quiero que me digan qué otro tema específico quieren que hagamos en un video de este estilo. Tengo un montón de ideas, pero me gustaría saber ustedes qué quieren ver antes de ponerme a trabajar en otro video. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, y ya sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.